Jesucristo es todo, él es nuestro todo y todo, el más que suficiente, él es el centro del universo. En Galatas 1 dice que Jesús es el centro de Dios, que él estaba antes de todas las cosas y a través de él todas las cosas fueron creadas. Los cielos, la tierra, lo invisible y lo visible, tú y yo, era para él y es para él que fuimos creados. Él estuvo antes de todas las cosas y él mantiene todas las cosas juntas. Qué confortable ese pensamiento, saber que Jesucristo sostiene todas las cosas juntas. Nos encontramos en un tiempo único en este tiempo, donde el mundo se está cayendo en pedazos y nosotros nos estamos enamorando más profundamente de él y de uno del otro. Según encontramos la fuerza y el ánimo para orar y apoyar donde hay una necesidad, el Señor ha hecho algo único en nuestro espíritu y estamos tan agradecidos. Estamos agradecidos de podernos llamar familia, es su amor que nos fortalece, es su presencia. Él ama estar con nosotros y nosotros amamos estar con él, pero él nos está enseñando y nos está mostrando cómo ir más profundo. Y mientras más lo pongamos a él en el centro, mientras más busquemos su rostro, más nos enteremos en su presencia y lo adoraremos. Y le daremos toda la gloria y la honra y más él nos va a levantar y más cerca nos vamos a sentir a él y los unos con los otros. Esto es un tiempo tan precioso en la historia, donde Dios está derritiendo nuestros corazones en uno para que sus sueños se han cumplido. Y su oración en el jardín del Edén se haga realidad, Padre, que ellos sean uno, según tú y yo somos uno. Vamos a continuar creciendo en su amor y vamos a continuar colocándolo a él en el trono. Nuestro rey, nuestro salvador y nuestro salvador, Jesús es el centro de todo. Nuestro rey, nuestro salvador, Jesús es el centro de todo. Gracias.